Y, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Youtube, pues, el día de hoy, chicos, chicos, un video informativo para decirles que salió Minecraft P0.12.0 al favorito así, chicos, y bueno, generalmente un video informativo para avisarles que salió y pasarles la pica, así que, bueno, espero les haya gustado, eso sería todo, y nos vemos hasta la próxima, mmm, bye.